La Biblia de la Cámara La Biblia de la Cámara Escucharon bien Una sala que estimulará los sentidos de los adultos mayores del Hogar de Cristo Y un invernadero inteligente Ese es el efecto más gráfico de cómo sueña este modelo de la educación Pasar de trabajar con libros y cuadernos A desarrollar proyectos que tienen sentido y gran utilidad para la comunidad Me parece tan fantástico y yo no te quiero interrumpir, ¿en qué estás tú? Estoy diseñando el cartel que va en la sala de la Cámara El cartel ¿Y qué te pasa cuando se involucran ustedes en un proyecto que tiene tantos elementos? Muy bueno porque nosotros se supone que venimos a prepararnos para cierta cosa Y llegamos y ahora pues sabemos un poco de muchas cosas Claro que sí Y esta idea de que sean los proyectos los que guíen la educación Y no al revés, primero la educación y luego el proyecto O sea es mucho mejor porque nos preparan para la vida laboral Porque aquí nos enseñan de una forma antes Y uno salía afuera y no era para nada igual Y la verdad es que así es como se trabaja Uno se guía de un proyecto Oye, a mí lo que me parece entre muchas cosas fascinante Es que ustedes no solo trabajan acá internamente Sino que salen a la comunidad Se conectan con la comunidad Recogen las necesidades de ellos Vuelven Ok, vamos a hacer un invernadero por ejemplo Que podrían sacarlo del colegio y llevarlo a otros lugares ¿Qué te pasa con eso? Con que hoy día ustedes no solo están estudiando Sino que están siendo un aporte a la comunidad Pues es algo que es súper fino igual Porque como usted dijo Lo que hacemos aquí igual se puede llevar a otros liceos Y al hacer eso los otros liceos van a tener ese mismo idea De ayudar a la comunidad Y es algo súper bien porque estamos utilizando todos los recursos No tanto para aprender nosotros sino también para ayudar Yo nunca creí que iba a decir esto Pero si bien cuando salí al colegio Te había sido uno de mis días más felices de la vida En este proyecto me he re entusiasmado Con ser parte de un proceso educacional Me hubiese encantado a mí haber estudiado Como están estudiando ustedes Porque sin duda mi vida hubiese sido muy distinta Así que los felicito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!